Hace cinco años iniciamos el proyecto de Existeando. Parece que fue ayer, ¿verdad? Es un proyecto que el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales eligió primero para promocionar nuestros servicios y constatar la importancia que tiene el estudio de la psicoterapia y del comportamiento humano dentro de la sociedad contemporánea. Sin embargo, se fue convirtiendo en un espacio de charla, de búsqueda y en esto que hemos llamado a nuestra segunda temporada, que son dos años ya con ustedes, hemos podido tocar temas de interés, temas que nos invitan a la reflexión, temas que nos han ayudado a formar esta comunidad en donde ustedes, afortunadamente, han sido miembros activos de la misma, lo cual nos llena de profunda alegría. Nuestro proyecto, Existeando, que a su vez está respaldado por el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos aquí desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, les agradece profundamente su disposición, su apertura, sus preguntas, sus cuestionamientos, porque eso es lo que hace que nuestra vida en comunidad sea dinámica, creativa y profundamente responsable de los contenidos. Siguiendo esta línea de pensamiento, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué son los prejuicios y qué son los introyectos? Les explicaré de una manera muy dinámica. Un prejuicio, como su nombre lo indica, es antes de, pre, antes de. Cuando ustedes y yo nacemos, ya llegamos a un mundo construido. El existencialismo dice, hemos sido arrojados a un mundo que no elegimos. Ya teníamos un apellido, una nacionalidad, un nombre incluso. Ninguno de nosotros ha elegido su nombre. Nuestros padres nos dijeron, te vas a llamar tal y te vas a identificar con este nombre. En alguna ocasión tuve a un amigo que su hijo mayor se llamaba Julio. Le dije, ¿y por qué se llama Julio? Y dice, ah, porque mi esposa y yo nos conocimos en Julio. Le digo, ay, pues qué bueno que no fue en agosto o en septiembre o en noviembre, porque seguramente le hubieras puesto un nombre similar. Puede parecer chistoso, se puede escuchar a veces incluso un nombre extraño, porque utilizan los nombres del papá y la mamá y de un tío y una abuelita y hacen una mezcolanza y le ponen al niño un nombre extraño. Pero el prejuicio es aquello con lo que partimos antes incluso de vivir la experiencia. Por ejemplo, conforme hemos tenido una sociedad más plural, en donde la diversidad se ha hecho una necesidad y un referente, muchos de los no avances en el campo social, ideológico y de integración ha sido justamente por los prejuicios. La comunidad LGTB ha tenido muchos estigmas e incluso en el DSM-2 y DSM-3, que es una clasificación internacional de enfermedades mentales, se consideraba, por ejemplo, la homosexualidad como una perversión. Hoy en día en el DSM-5 y desde el DSM-4 y el DSMR, que es el DSM-4 corregido, ya se considera como una variante en la orientación sexual. Esto obviamente nos va a dar un panorama mucho más amplio, mucho más dinámico de muchas de las cosas que ocurren en la vida. A veces decíamos que esa mujer en condición de prostitución es una mujer de la vida alegre, es una mujer que tiene como muy bajos principios y valores confusos. Y hoy en día yo me atrevería a hacer una gran pregunta. Para que alguien, mujer u hombre, llegue a una experiencia de sexo-servicio, habría que ver también cuáles son sus condiciones emocionales, relacionales, físicas, espirituales, su misma manera de percibirse, su misma forma de construirse así y su misma manera de representarse en la sociedad. Entonces, los prejuicios anteceden en muchos momentos la propia vivencia, la propia experiencia. Creemos que algo no va a funcionar por esto, esto y esto. Nos parece que es inadecuado por esto, esto y esto. O porque el chino es malo y es barato, cuando los chinos tienen diferentes calidades, nos pueden dar un producto que cueste un peso o que cueste un millón de pesos. Y dependiendo de todo esto va a ser la calidad del producto. O yo recuerdo muy bien, cuando era niño, que decía Main in Germany, ¿no? Ah, he hecho en Alemania. Como es alemán, es bueno. Como es alemán, es correcto. O, por ejemplo, porque la navaja es suiza, ya es de calidad, ¿no? Y esto es justamente lo que pasa con los prejuicios. No hacemos una buena lectura. Y a partir de ahí vamos a tener introyectos, que son ideas heredadas, no reflexionadas, pero que las tomamos como verdad, ¿no? A mí me toca hacerme cargo de mis padres, a mí me toca hacerme cargo de mis hermanos, yo tengo que cuidar a los otros. ¿Y la persona dónde quedó? Y si me preguntas, ¿por qué te toca? Bueno, es que así ha sido en la familia siempre, ¿no? Los hombres tenemos que cuidar a las mujeres. Y hoy las mujeres dicen, primero, no soy de cristal, no me rompo. Segundo, no me tienes que hacer la tarea. Con que me respetes, con que me des el lugar que merezco, el lugar que además tengo como ser humano, es suficiente. Entonces, entender los introyectos no es sencillo, pero es justamente aprender a revisar nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros principios, para tener una vida mucho más auténtica. En nuestro desarrollo personal, a veces nos hemos hecho una pregunta, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no logré tal otra? Bueno, es que toda mi familia era de médicos, toda mi familia era de abogados, toda mi familia era de psicólogos, y de repente yo salí con que quería ser chef, o ser bailarín de danza contemporánea, o me interesaba hacer graffiti, o quería dedicarme a la producción de cortometrajes. Y la gente dice, ¿pero estás loco? En esta familia, teniendo todo lo que ustedes ya tienen, ibas a caer como cuchillo en la mantequilla. Muy fácil, porque ya heredabas el consultorio de tu padre, o los libros de tu hermano, o las influencias de tu tío. Cuando la persona quiere realmente hacerse cargo de sí misma, en muchas ocasiones los prejuicios no le permiten decidir claramente. Es que, ¿qué tal si no me va bien? ¿Pero por qué no te va a ir bien? Bueno, es que mi mamá dice que un actor se muere de hambre. No, y además un rockero se pudre solo. No, y además ponerse a hacer, no sé, bandas y cortometrajes o videoclips. Están locos. Con eso no vive nadie. Y ese prejuicio, ese juicio anterior a la vivencia y a la experiencia, muchas veces me lleva a tener una visión de cono, no una visión de abanico, no me deja dar el siguiente paso. No, no, yo quise poner un consultorio, pero mira, está carísima la renta. Además hay que equiparlo. Además hay que tener un asistente que nos apoye con las citas y que atienda a las personas y haga la cobranza. Además tengo que darme de alta ante la Secretaría de Hacienda. Y necesito también tener los permisos. No, yo acabo de andar gastando eso. Y luego me quejo. Es que no tengo dinero. Es que estoy afiliado con alguien que me explota. Es que mi trabajo como odontólogo, como me lo pagan a destajo, me están dando 20 pesos por la intervención de un paciente al que le cobran 300. Y no me gusto. Más que no me gusta, no me gusto. Porque no soy la persona que quiero ser. Porque no soy el individuo que siento que puedo ser. ¿Por qué? Porque no me arriesgué. Porque no tomé decisiones. Porque me camuflajeé atrás de mis creencias, de mi ideología. Y no tomé, como se dice, el toro por los cuernos. Sin embargo, atrás de estos prejuicios, hay muchos introyectos. Estas ideas prestadas, ¿no? Un ejemplo. El hombre tiene que ser el gran proveedor de la familia. Sin embargo, hoy vemos que en muchos matrimonios la esposa tiene un empleo más estable, ha logrado ascender, ha logrado incorporarse de una manera inteligente hacia otros procesos. Y en familias mucho más flexibles, él ha dicho, ¿sabes? Hagamos una cosa. Este semestre yo me voy a quedar en casa, me encargo de ropa, me encargo de niños, me encargo de alimentación. Y llevar, traer, transportar. Es más, voy por ti. Y entonces vamos a ahorrar en el Uber, vamos a ahorrar en la gasolina, vamos a ahorrar en la persona que yo aquí en casa, vamos a ahorrar en la cantidad de actividades que tenían nuestros hijos, en donde había que llevarlos, traerlos, esperarlos. Yo me voy a dedicar a esto y mientras tanto voy a estar estudiando inglés o y mientras tanto puedo hacer otra cosa. Entonces son formas muy concretas de darle flexibilidad a los sistemas familiares, de pareja o en las comunidades. Sin embargo, vi en los prejuicios. Me dio una tristeza, llegué a la casa, mi hijo atendiendo a sus hijitos, lavando la ropita, cuidando que no se le fuera a quemar la comidita porque él la está haciendo. Ah, pero mi nuera muy sentada en la computadora porque está haciendo su maestría. Y este pobre cuidando a sus hijos. Eso es un prejuicio. Porque entonces lo interesante es que los niños tengan un hogar integral, no solo integrado, en donde vean que el papá puede hacer muchas cosas, no solamente llegar y sentarse a ver la televisión y el partido de fútbol, que tiene que ver mucho con roles, que tiene que ver mucho con estereotipos. El prejuicio, entonces, no me deja convertirme en quien soy. Un ser flexible, incorporado, creativo, generoso. Hoy tengo muchos amigos y me siento muy orgullosos de que han decidido quedarse con sus hijos en un divorcio y su expareja puede migrar sin el introyecto de que toda mujer se tiene que quedar con sus hijos. Porque los hijos crecen bien al lado de la madre. Yo como psicoterapeuta se los digo, he tenido muchísimos casos, muchísimos, en donde el principal conflicto que tienen mis pacientes fue justamente con una figura materna impositiva, inflexible, con poca tolerancia a la frustración y evidentemente la presencia de un padre ausente. Así se combina el introyecto, el deber ser, con el prejuicio, que son estas ideas deformes de mí mismo. Por esta razón, es importante que sepamos cuándo me muevo a través de introyectos. De allí que el diálogo, la autoobservación y la escucha vayan a jugar un papel muy importante. En muchas ocasiones, nuestra pareja nos dice, oye, ¿y por qué a ti te toca siempre llevar el pavo en Navidad? Bueno, es que desde siempre mi papá nos dijo, a los hombres les toca llevar el pavo. Sí, pero ¿y por qué siempre pavo? A lo mejor quieren otro tipo de comida, a lo mejor ahora casi todos son veganos, o tal vez tú dijeras, este año yo quiero llevar, por ejemplo, una ensalada muy rica de, no sé, de pollo o de setas con una salsa agradable y aparece alguien que dice, ah, no. En esta familia, la tradición y el introyecto indica que siempre tiene que haber romeritos, que siempre tiene que haber verdolaga con carne de puerco, que siempre tiene que haber charales con determinadas cosas y la ensalada navideña que además nadie se come, porque combinen remolacha o betabel con cacahuate o maní y algunas cosas así, ¿no? Y la gente ha decidido que eso está bien. Eso es un introyecto, porque si le preguntamos a todos los que asisten, ay, no, es que a mí no me gusta, no, a mí tampoco me gusta, ay, no, por eso siempre la dejo, pero uy, no, donde a mi abuela o a mi mamá le digamos que no vamos a comer eso, es como faltarles al respeto. Ese es un introyecto, es una acción, es una conducta no reflexiva que ni siquiera me he cuestionado, ¿no? Las mujeres de mi familia siempre han tenido que cuidar a los adultos mayores. ¿Y qué pasa si yo como hijo digo quiero quedarme a ayudarle a mi mamá porque está delicado mi papá? Ah, bueno, como hombre sí, porque tú lo tienes que bañar. No, soy un adulto frente a otro adulto. Si yo, en mi ser adulto, necesito ayudar a que mi madre se asea, a bañarla, a limpiarla, a hacerle algún tipo de curación, lo único que se está reflejando es mi amor. Pero no es que los hombres no tienen por qué ver el cuerpo desnudo de su madre o las mujeres y el cuerpo desnudo de su padre. Estos son introyectos, son creencias, son mitos, porque finalmente es otro ser humano necesitado de mi compasión, de mi amor, de mi entrega. Ahora bien, si lo convierto en un prejuicio, entonces, ni siquiera puedo cambiarle el pañal a mi hija porque vería su vulva o ni siquiera puedo llevarla a bañar porque entonces, posiblemente, yo como padre sea un agresor potencial y voy a ofender el cuerpo de mi hija. Esto es un tema muy delicado porque una acción cotidiana la moralizo y la termino convirtiendo en un prejuicio. El hombre no puede colaborar a que su hija esté limpia. Y entonces, llega un momento en que el amor que yo siento por mi hija en donde la estoy acompañando se vuelve un tema tabú y terminamos siendo indiferentes. Un último ejemplo. ¿Yo por qué como papá no puedo ir a la farmacia y comprar unas toallas sanitarias para mi hija? ¿O por qué mi hija no se puede acercar a mí y decirme, papá, traigo un cólico horrible. A ver, mi amor, ya te tomaste esto, ya te tomaste este medicamento. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás de toallas? Ay, mal. Dame chance, ahorita yo voy, voy a ir a la farmacia, entre otras cosas, puedo traerte las toallas. ¿Algo más que se te ofrezca? Y entonces, está la tía que dice, ¿Cómo le vas a pedir a tu papá las toallas sanitarias? Esos son temas de mujeres. No tenemos por qué enterarnos. Y después, no somos solidarios con la esposa. Queremos tener coito cuando ella está menstruando y se siente inflamada. ¿Por qué? Porque nunca me enseñaron estos procesos de vida cotidiana que me harían un ser humano mucho más integral y mucho más solidario. Y ustedes me pueden preguntar, ¿Cómo trabajar los prejuicios? Yo sé que no es fácil. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar justamente a los prejuicios de la sociedad. Siguiendo el ejemplo anterior, si a mí mi hija me dice, pa, ¿te puedo pedir un favor? Claro, corazón, dime. Ahora que vayas al súper, ¿me puedes traer unas toallas de las delgaditas? No, no quiero que me traigas las muy gruesas, de las que tienen el pegamento en forma de zeta. Y yo no sabía que había diferentes tipos de pegamentos. Ah, bueno, gracias, corazón, yo te ayudo. Y entonces viene el prejuicio. A los papás no se les pide eso. Dile a tu mamá cómo se te ocurre que tu papá lo va a hacer. ¿Perdón? Si mi padre no es esa persona a la que yo le puedo confiar, a la que puedo integrar a mi vida, tampoco lo voy a hacer con mi pareja. Es más, he tenido casos concretos en mi consulta de mujeres que me han dicho estoy tomando anticonceptivos pero mi marido no sabe. Porque donde se entere, doctor, es un problema enorme. Porque para él, el que yo tome anticonceptivos me hace libertina, me hace prostituta, porque me voy a poder meter con cualquiera al fin que no va a quedar embarazada. ¿Saben ustedes lo que eso significa? En pleno siglo XXI, amén de las atrocidades terribles, estamos viendo la muerte de civiles, la pérdida de la conciencia por parte de los gobernantes. Porque no solamente es Putin, no solamente lo que Rusia hace, son todos los intereses del planeta. Porque en realidad lo importante de Ucrania es la cantidad de minerales que tiene que van a mover las economías en Europa. y lo último que les puede interesar es la muerte de un niño que estaba con una pelota dentro de su casa. Así de dolorosa es la guerra, así de terrible en la humanidad. Entonces nos llevan a pensar en los buenos y en los malos. Entonces, como es de tal nacionalidad es malo y como es de tal nacionalidad es bueno, eso es un prejuicio. o porque es de una raza diferente o tiene un color distinto. Uy, no, esa es oriental, esa le toca el taekwondo, me va a acabar a la niña porque esos orientales como que tienen un gen de taekwondo que está ahí guardado. Eso es una fantasía. ¿Por qué mi hija no puede competir con ellos? No, no, no es que nada más con que la vio y como era china, no, eso la acabó. Y a lo mejor mi hija que estaba bien preparada termina perdiendo la competencia. no por ineptitud, no por discapacidad, sino porque en su introyecto dijo, me tocó con una china. Si me hubiera tocado con una brasileña o con una alemana, a lo mejor y le ganó, no, pero ya con la china ya perdimos. Y es muy interesante, ahora que viene el mundial estamos aquí, ¿con quién nos toca las eliminatorias? ¿En dónde? Uy, no, ya perdimos. Nos tocó con Alemania, con Argentina, con Inglaterra, con Francia, ya perdimos. Entonces, ¿para qué van? Eso es un prejuicio porque entonces yo mismo me pongo en desventaja. Pero, también es un introyecto porque me dijeron los blancos son mejores que los negros. Los hombres son violentos con todas las mujeres. Es más, seguramente que ustedes lo han escuchado, se dice, entre una mujer y un hombre no puede haber amistad porque él lo que quiere es seducirla para terminar llevándola a la cama y el día que consigue sus acciones se pierde. ¿Y cómo sé yo que no es la chica la que lo quiere llevar a la cama? Y el día que consume sus acciones lo bota. ¿Por qué no vemos las cosas de ida y vuelta si finalmente las relaciones humanas son relaciones de intercambio? ¿Cómo vamos a ir detectando? Porque hay cosas que yo no he vivido pero que ya las sanciono como equivocadas. Y vendría la otra parte, ¿no? Alguien que dice ¡Ah, no! Pues el señor está recomendando el open mind, ¿no? Mete todo, haga todo, fume, tatúese, tírese al piso, tenga 15 amantes, el poliamor. Al fin que se trata de experimentar. Hay algo muy importante que dice el doctor Irving Yalom. Libertad y responsabilidad son sinónimos. Yo soy tan libre de hacer lo que quiera pero soy responsable de cada uno de mis actos. Entonces, a la hora de la hora no es que él me obligó y una vez que te enteraste de que él te obligó lo demandaste, buscaste una autoridad competente, fuiste con tu familia y dijiste él me acaba de obligar a hacer esto. No, es que tenía miedo que me hiciera algo. Eso es un introyecto que se termina convirtiendo en un arma de doble filo. Ser adulto es hacerme cargo de mí, ser responsable de mí, ser el aval de mis propias decisiones. De allí que la importancia del autoconocimiento, de la importancia de mantener criterios saludables, valores claros, me van a permitir integrarme a la vida con una mayor capacidad, con una mayor habilidad y obviamente con mejores resultados. ya tenemos el menú, ¿cierto? Tenemos introyectos, tenemos prejuicios, creencias, situaciones sociales, complejas. ¿Cómo lo podemos resolver? Yo les invitaría a dos cosas. Lo primero, no tengan miedo de expresar sus necesidades. No piensen por el otro. De verdad, se los recomiendo. No, es que siempre te quise, pero tuve miedo que me rechazaras. Eso es un prejuicio. ¿Por qué me van a rechazar? Es que yo siempre creí que te gustaban las rubias altas de ojo verde, unos 74 de estatura, 90, 60, 90, rica, heredera y muda. Pues, esa es tu fantasía. Acércate y dile a la otra persona lo que quieres o lo que necesitas. Lo más que puede pasar es que te diga no. Y no por eso, uy, no, que va a pensar de mí, va a pensar que soy un cualquiera, una cualquiera. Mejor no le digo nada. No lo sé. Y si me dice que sí, y si de verdad yo le intereso, y si de verdad soy la persona que está esperando, o el amigo que le va a ayudar a visualizar muchas cosas, eso serían los prejuicios. ¿Qué hacer con los introyectos? Revísalos. Debo, tengo y me toca. Gravísimo. Debo ir a ver a mi mamá porque si no, ¿quién se la aguanta? ¿Y qué pasaría si en lugar de que me toque ir le hago una llamada? Oye, hijo, ¿y vas a venir? No estoy seguro, preciosa. Es más, no me esperes a comer. Si hay chance, llego. Y si no, voy a tomar el postre. No, pero mejor te voy a dar unos chilitos. Mamá, si a las tres no he llegado, aunque yo tenga hambre, yo veo cómo me las arreglo y a las cuatro llego y como algo contigo. Decir lo que sentimos. Hablar viéndote a los ojos. Evitar las triangulaciones. No hablar o pensar por otros. Son principios de autorregulación que me van a ayudar también a que los demás me conozcan, a que yo mismo me conozca. Porque este Marco Antonio que les habla el día de hoy no es el mismo de cuando tenía 50, 40, 30, 20. Ah, ese 20 era maravilloso. ¿Por qué? Porque él creía en muchas cosas que hoy algunas las he reforzado y otras me di cuenta que eran mis prejuicios, que eran mis introyectos los que no me dejaba caminar. Que tenía que tener una familia con determinadas características, que tenía que tener una determinada manera de relacionarme con el mundo, que tenía que dar determinados ejemplos y posiblemente por todo eso me fui volviendo rígido, poco flexible, extraordinariamente aprensivo, con dermatitis, con sobrepeso, con gastritis, con cefalia tensional, porque todo eso es una forma de reprobar por no hacer lo que según yo debería o tendría que haber hecho. O sea, por prejuicio y por introyecto. Es fascinante. Busquen sus propias formas de ver el mundo. Atrévanse a tomar decisiones, atrévanse a equivocarse. Recuerden lo que dice el budismo Zen. Nadie se puede encontrar a sí mismo si nunca se ha perdido. Necesitamos extraviarnos de vez en cuando para ir por nosotros mismos y por eso les recomiendo que no dejen de ver existiendo Hablando de Dignidad Humana este proyecto del Colegio Hidroamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos que tiene su sede aquí en la Ciudad de México. Búsquenos en nuestras páginas. Por favor, vean los programas, vean nuestras ofertas académicas. Estamos en este momento formando grupos para la licenciatura en Psicología Clínica, para las distintas maestrías, para los diplomados. Búsquenos en nuestra página y a más de Existiendo tenemos el colegio que siempre los estará esperando con los brazos abiertos y con una propuesta diferente y con ganas de seguir formando Comunidad CIEX. Nos vemos la próxima semana en Existiendo Hablando de Dignidad Humana. Comunidad CIEX. Comunidad CIEX.